Me gusta criticar todo lo ajeno, pues yo lo freno Cuando ven el closet lleno, es que yo nací pa' ser bueno Mi puta no bebe mojeno, ni regao por ahí tiene par de veneno Por eso le fronteo a aquel que critica a lo ajeno El closet lleno de artículos que tú no tienes, frontearnos a nosotros quienes Cambiamos de mujeres todos los weekendes God damn, cobramos todas las semanas, más no tendrás que hacer nada Llego con toda la manada y te frenamos feo Y dinero rápido yo no espero Que viva el joseo y que muera los días que estaba en cero Mis putas no beben mojeno, se creen que soy papá noel Los míos quieren kilos mover Yo quiero dinero y poder, no me importa lo ajeno Yo nunca freno, por eso tengo el closet lleno God damn, es que yo nací pa' ser bueno Mi puta no bebe mojeno, ni regao por ahí tiene par de veneno Por eso le fronteo a aquel que critica a lo ajeno Pues yo lo freno, cuando ven el closet lleno God damn, es que yo nací pa' ser bueno Mi puta no bebe mojeno, ni regao por ahí tiene par de veneno Por eso le fronteo a aquel que critica a lo ajeno Juego pa' ganar, no pa' competir Siempre un cabrón tiene algo que decir Como si por criticar pagaran los bills Que te encojona que pude subir Ok, yo faturo por escribir Antes tenía mis haters, ahora se volvieron mis fans Cojones me tiene la gente Ni lo que diga fulano, yo voy al grano Hablame de dinero y de una trabajamos Tú critiques que tú tienes Hablas mierda perica que tú tienes Lo más cabrón es que hagan lo que hagan Nada de su mierda me mantiene Le gusta criticar todo lo ajeno Pues yo lo freno, cuando ven el closet lleno God damn, es que yo nací pa' ser bueno Mi puta no bebe mojeno, ni regao por ahí tiene par de veneno Por eso le fronteo hasta aquel que critica a lo ajeno Pues yo lo freno, cuando ven el closet lleno God damn, es que yo nací pa' ser bueno Mi puta no bebe mojeno, ni regao por ahí tiene par de veneno Por eso le fronteo hasta aquel que critica a lo ajeno Y si money boy, young kings nigga Papi ponte pala tuya que está criticando lo ajeno, cabrón Keco music Esto es el sonido más caro pa, no está yendo No está yendo, no está yendo Ah, ja, ese es el flow John Morano John Morano John Morano Gracias por ver el video